Y los hinchas de River que están, yo digo, orgullosos como mínimo, porque aquello que en algún momento les dio el mote de millonarios, bueno, vuelve a ser en este caso un motivo al principio de referencia. ¿Por qué? Porque se pagó prácticamente el refuerzo más caro de la historia de River por Lucas Prato, Alexis. Exactamente, es el refuerzo más caro de la historia de River, Julián. 11 millones y medio de dólares por 4 años y medio de contrato que va a firmar el futbolista, que en un ratito, nada más, en poco más de una hora, se va a estar haciendo la revisación médica junto con Franco Armani, el otro refuerzo que trajo River a cambio de 4 millones de dólares. Y está por cerrar otro refuerzo más, y se trata de Silvio Romero, ex delantero de Instituto y de Lanús, actualmente en el fútbol mexicano, en el América de México. Salud, Orvin. No sé que te dijeron el micrófono cerrado. Muchas gracias, que atento. Tampoco era tan importante lo que estaba diciendo yo, pero respondí, correspondí a... Pero aparte, viste, como estornuda Barbie, estornuda previsión. Esos apoyos estumban, es que no me vieron en casa. Claro que sí, claro que sí. No me lleves nunca a esa reunión de vagón porque yo te hago quedar pésimo. No, claro. ¿Por dónde arrancás? Con los cuchillos, ¿no? Hay tres cuchillos, ¿cuál es ese que da reunión? Sí, sí, con la mano. Es más fácil. Bueno, les decía, River está contento con los refuerzos que están llegando, Lucas Prato ya está en el país, se va a hacer la revisación médica. Esta es la llegada a la Argentina del hombre que surgió de Cambaceres, que pasó por las inferiores de Boca. Allí llega junto con Gustavo Goñi, su representante, y la gente que trabaja con la oficina que representa al futbolista, como decíamos, tuvo un paso por Tigre, tuvo un paso muy bueno por Vélez, y desde hace ya unos años está en el fútbol brasileño. Primero en Atlético Mineiro, luego en el San Pablo de Brasil, que es dueño en realidad de una parte de su pase, es el 50% del pase del San Pablo, otro 45% pertenece al Atlético Mineiro, y hay un 5% que es de una cadena de supermercados brasileña, un grupo empresario. Bueno, entre todos ellos hicieron un poco de fuerza para que esto se realizara, sobre todo del lado del Atlético Mineiro, que quería el dinero. San Pablo ya contrató un delantero en su lugar, y todo se encaminó para que Lucas Prato se convierta en la cara nueva de River. El hombre que estaba buscando Gallardo desde hace bastante tiempo para sumarlo al plantel. Estas son las buenas noticias para el hincha millonario. Escuchemos a Lucas Prato, que mañana seguramente, o a más tardar el jueves, ya va a estar incorporándose junto a Franco Armani a la pretemporada de River en Miami. No me esperaba y la verdad que el esfuerzo que está haciendo River por mí me deja muy contento. ¿Te cayeron mal de algunas frases que te acusaban de mercenario? No, nunca. Como la copa, ¿eh? ¿Qué esperas de la bienvenida del público? ¿Cómo sentís la bienvenida del público? Nada, espero que sea buena. ¿Hablaste con Gallardo? No, no, no hablo todavía. Gracias.